Guita rica, Guita rica, hoy te vengo a abandonar Porque ha venido Don Carlos y me marcha a pelear Te voy hacia Peñatrata porque te haya de venir El rey a quien los carlistas tenemos que combatir Guita rica, Guita rica, hoy te vengo a abandonar Porque ha venido Don Carlos y me marcha a pelear Te voy hacia Peñatrata porque te haya de venir El rey a quien los carlistas tenemos que combatir Guita rica, Guita rica, hoy te vengo a abandonar Porque ha venido Don Carlos y me marcha a pelear ¡Guita rica! ¡Guita rica! ¡Guita rica!